Nunca, nunca yo he negado Laurear ese cosechado, lejos del yunque y su pico Más vuelvo al perruño chico, aunque mi suerte sea inigua Porque yo soy un boricua y mi amor es Puerto Rico Porque yo soy un boricua y mi amor es Puerto Rico Nunca olvido mi bohío, ni su cobija de yaguas Ni adonde tome las aguas de las margenes del río Hoy he cambiado de atavío, sé en el punto en que me ubico Pero por más que trafico, no me olvido de la sierra Porque yo adoro a esta tierra y mi amor es Puerto Rico Porque yo adoro a esta tierra y mi amor es Puerto Rico No me olvido de la sierra y mi amor es Puerto Rico Por eso nunca le falto el respeto a mi deber Porque lo mío es tener a mi Puerto Rico en alto Causaría sobresalto si a mi patria yo critico Y abandono el abanico de mi sol puertorriqueño Pero yo soy boricua y mi amor es Puerto Rico Pero yo soy boricua y mi amor es Puerto Rico Amigos que voy y vengo de nuevo a este país Para compartir con mis amistades que aquí tengo Nunca, nunca, nunca me detengo Fuera de donde radico La vida no me complico Aunque las mallas me inquen Porque yo soy de Borinque Y mi amor es Puerto Rico Porque yo soy de Borinque Y mi amor es Puerto Rico